En la historia de las guerras y los conflictos armados, pocos personajes han ganado el título de lo que coloquialmente conocemos como Lamebotas. Uno de los ejemplos más destacados es el Franz Halder, un general alemán que, a pesar de ocupar un alto rango en la Wehrmacht o Fuerzas Armadas de Alemania, rara vez se opuso de manera activa a lesiones de Hitler. Aunque se mostraba crítico en privado, su postura pública fue en su mayoría de apoyo y lealtad, evitando confrontaciones directas o cuestionamientos serios en momentos críticos. La falta de oposición de Halder y en muchos otros generales alemanes tuvo un impacto directo en el desarrollo de varias campañas, ya que su silencio y lealtad contribuyeron a la adopción de estrategias cuestionables que llevaron a decisiones astrosas en el campo de batalla. Por ejemplo, durante la operación de Barbarroja, Halder fue consciente de las dificultades logísticas y los problemas estratégicos de invadir la Unión Soviética, pero se abstuvo de expresar sus reservas de manera contundente. Ahora, es como si la historia fuera un concurso de quien puede llevar a cabo las decisiones más absurdas. Y ahí está el general Aleksa Dersilsky, comandante jefe de fuerzas armadas ucranianas, que, desde que alcanzó la cima de la canela de mando, no ha hecho otra cosa que cumplir cada capricho de Volodymyr Zelensky, sin importar cuán disparatado o devastador sea para sus propias tropas. Dersilsky es un general que los medios estadounidenses como The Economist describen como un comandante excesivamente dispuesto a sacrificar tropas y equipos, siendo demasiado sumiso a las demandas del ámbito político, siguiendo las instrucciones de Zelensky sin cuestionarlas. Un claro ejemplo de esta obstinación es la insistencia en defender posiciones ya perdidas, haciendo caso a omiso a las advertencias de asesores estadounidenses y de su propio estado mayor. Tal es el caso de Dersilsky, cuya defensa estuvo a cargo de Dersilsky, y donde tanto la inteligencia estadounidense como el propio jefe del estado mayor ucraniano, Varysa Lushny, intentaron convencer a Zelensky de que la batalla era insostenible y no se podía ganar, pero el apodado Carnicero de Bakhmut, demoró peligrosamente en la retirada. El presidente ucraniano y el comandante jefe de sus fuerzas armadas comparten la enorme responsabilidad de haber sacrificado las vías de sus soldados por cuestión de reputación y apariencia, y ese es el colestino de soldados atrapados entre fuego enemigo y los caprichos de líderes aterrorizados ante la posibilidad de perder su poder. Así, siguiendo la orden de Zelensky resistir hasta el último ucraniano, Dersilsky también ha autorizado maniobras que rozan los suicida, como la recién operación en Kursk. Tanto es así que el comandante de la 80 brigada de transportado ucraniana, Emil Ishkulov, fue destituido de su cargo tras negarse al liderar el asalto, calificándolo de suicidio en vísperas del ataque. Un mes después de la operación, Bloomberg incluso reconoció que los aliados estaban perplejos ante lo que descubrieron como el ataque suicida a Zelensky en Kursk. Los realistas del lado occidental, como John Marshamer y otros, advirtieron que Kursk era un error estratégico, asegurando que la invasión de Kursk por Ucrania fue un error estratégico de primer orden que acelerará su derrota. Sin embargo, los gobiernos occidentales y los medios de comunicación dominantes se mostraron diligentemente entusiastas ante la ofensiva de Kursk cuando comenzó. De hecho, en unos diez días, los rusos recuperaron el control de la situación y en septiembre comenzaron a hacer retroceder a los ucranianos sin tener que restar fuerzas numéricamente significativas a la ofensiva principal en la región de Donetsk. Los rusos han transformado la región de Kursk en un auténtico matadero para las fuerzas ucranianas, configurando estratégicamente el frente para atrapar las tropas en un círculo de fuego artillero implacable y progresivo. Con esta táctica, han establecido múltiples puntos de fuego y posiciones defensivas que dificultan cualquier avance ucraniano, cerrando poco a poco las vías de escape y exponiendo a las tropas a bombardeos constantes. Y ahora, las imágenes por satélite muestran que el contraataque ruso ha ganado casi 40 kilómetros cuadrados en un día y puede cortar la línea de suministro y evacuación del ejército ucraniano. De esta forma, han puesto los ucranianos en el noroeste de Kursk en pequeños cercos que están siendo reducidos poco a poco por artillería, y los rusos lanzaron una primera maniobra envolvente al norte de Lubimovka y lograron llegar al corazón de Selen y Skilyak, donde habrían rodeado los dos batallones ucranianos. Este movimiento permitió a los rusos cortar la ruta de suministros desde Darino y Nikolaevo Darino, capturar la aldea de Pokrovsky y, además, retomar el control de Olgopka. En esta área, quedaba un remanente en forma de saliente que resultó de un contraataque ruso lanzado el mes pasado, y ahora ha sido completamente recuperado, consolidando más la posición rusa en el frente. Al comenzar este avance, las fuerzas ucranianas intentaron una retirada de Olgopka, ya que se encontraban en medio de un semicerco ruso, sometidos a un fuerte fuego artillero. Esta retirada ya estaba planificada debido a la situación crítica de los soldados, pero no lograron moverse lo suficiente realmente rápido ni mejorar sus posiciones. Ahora, muchos han quedado atrapados, y los que no lograron retirarse a tiempo, enfrente de un posible cerco completo. Mientras tanto, los rusos siguen posicionados a lo largo de la carretera Abtodoroga-Rishkorenevo-Sutsa, la cual une todo el frente oeste a la saliente de Kurs, y donde ya hay varias imágenes que muestran el resultado de los enfrentamientos, con blindados ucranianos destruidos y todas las zonas adyacentes a la vía recapturadas. En este avance, los rusos continuaron presionando al noroeste de Selin y Estiliak, donde también han establecido presencia en Novoivanovka, y están librando combates intensos en toda el área. También se ha informado que los rusos han lanzado un nuevo contraataque en Novaya Sorchina, al norte de Novoivanovka, y parece que están intentando conectar estos dos ejes en un cerco. Estas localidades se encuentran en el suroeste de la zona que estaba bajo el control de las fuerzas armadas de Ucrania, y fue en este sector donde anteriormente intentaron abrirse paso hacia la carretera que lleva a Grushkovo, con la esperanza de forzar a las tropas rusas a abandonar la zona atacando su retaguardia, reduciendo su logística a través del río Seim, en un intento por poner a las fuerzas rusas en cerco operativo, al limitar su cruce por el río. Sin embargo, con el contraataque ruso, las fuerzas ucranianas buscaban desesperadamente solucionar el problema del colapso del flanco, cerca de Snagot y a Panasovka, y desplegaron reservas del territorio ucraniano para intentar avanzar en dos frentes, una hacia la estación de Grushkovo, a través de Medveshyeh, y el otro cerca del sentimiento de Noviput. La aviación rusa ha intensificado su actividad en la zona de Medveshyeh y Noviput, la cantidad de bombas FAB que han lanzado allí supera con creces la cantidad desplegada en los primeros días de la operación en Kurs, lo que ha dificultado que las fuerzas ucranianas puedan reforzar el frente y avanzar. Al principio, los paraqueristas rusos, fuerzas especiales y marines rusos repelieron docenas de ataques en dirección a Vesiloye y la estación de Grushkovo, destruyendo a decenas de equipo ucraniano y controlizando a numerosos combatientes ucranianos. Posteriormente, con el apoyo de refuerzos de regimientos autotransportados, lanzaron contraataques que lograron expulsar a las fuerzas ucranianas del área de Vesiloye-Ubikovka, hasta la zona fronteriza de Noviput. Desde la estación de Grushkovo, los paraqueristas de Ivanovo, junto a otras unidades rusas, atacaron y despejaron la zona de Medveshyeh, de fuerzas ucranianas. En este momento, las tropas ucranianas intentan mantener su posición en la frontera cerca de Noviput, en la cercanía de los pueblos de Obot y Medveshyeh, pero las fuerzas rusas están avanzando y expulsándolas de allí. Esto ha permitido asegurar la retaguardia rusa, lo que significa que los rusos ya no están obligados a depender de cruces de pontones a través del río Seym, lo que les permite abastecerse por tierra y mejorar significativamente su logística, evitando el cercorio de sus tropas. Con la retaguardia asegurada y si los rusos logran consolidar toda el área alrededor de la carretera, a Ptodoro Garish, Korsnevo, Zulchza y logran expulsar a los ucranianos de esta área, contarán con fuerzas suficientes para concentrarse desde Korenevo hacia Zulchza y lanzar otra operación, pero esta vez con una mayor fuerza. Si no es así, con la llegada de las lluvias, los avances ucranianos se verán forzados a limitarse a las carreteras, lo que los hará más vulnerables a los ataques rusos. Por esta razón, los rusos también buscan asegurar posiciones estratégicamente ventajosas para incrementar el gasto de fuerzas ucranianas. Por eso es que algunas fuentes indican que los ucranianos ya han comenzado a retirarse de Zulchza, aunque de forma limitada por ahora, conscientes de que si los rusos alcanzan la carretera R-200, toda la ofensiva ucraniana en Kurs podría venirse abajo. Y esto se debe a que la principal diferencia de las operaciones rusas y ucranianas radica en el enfoque estratégico. Rusia se asegura sostener sus acciones a largo plazo, mientras que Ucrania realiza avances rápidos propagandísticos que no puede mantener, generando así un desequilibrio en la línea del frente. Aunque los ucranianos logran algunos éxitos temporales con estos movimientos veloces, los rusos ahora cuentan con una abrumadora cantidad de tropas en Ucrania, consolidando su posición y complicando cualquier intento de contraataque. Deep State advirtió recientemente sobre la posibilidad de que algunas tropas ucranianas queden rodeadas, señalando que este cerco podría derivar en situaciones similares a otras ofensivas fallidas en el pasado. Los soldados ucranianos ya han comenzado a expresar su descontento. Bogdan, un soldado apostado en Donetsk comentó, si Kurs es una operación a corto plazo, no reforzará. Pero si se convierte en una operación a largo plazo y planeamos quedarnos en Kurs, agotarán nuestros principales recursos. Volodymyr Zelensky, en su ya acostumbrado estilo, no ha dejado de felicitar a sus soldados por demostrar que pueden llevar la guerra a Rusia, y afirmó que esta operación ha ralentizado el avance ruso en el frente oriental. Sin embargo, la situación sobre el terreno pinta un panorama muy distinto. Según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, analizados por AFP, Moscú logró su mayor avance mensual desde octubre del 22, justo en plena ofensiva ucraniana en Kurs, conquistando 477 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en agosto. A pesar de las importantes pérdidas, la ofensiva del ejército ruso se está acelerando, y no podemos decir que la operación en Kurs haya cumplido sus objetivos, sostiene Johan Mitchell, experto en asuntos militares e investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y de Defensa, ISD, de Lyon. Oliver Kemp, investigador asociado de la Fundación para la Investigación Estratégica, también cuestiona el valor de la operación, y comentó que, militarmente hablando, la operación en Kurs no puede decirse que sea un éxito. Las ganancias en términos morales son temporales, y se están esfumando. Añade que, políticamente, no está mal si hay una perspectiva en negociaciones, pero, si no hay negociaciones a la vista, es absurdo. Al final, tal como anticipamos hace semanas, la situación en Kurs se ha convertido en un verdadero cáliz envenenado para Ucrania, con dos opciones difíciles. El dilema es claro, retirarse y salvar vidas, aunque eso haga que toda la operación parezca un gran error, o seguir adelante, lo que solo agotaría aún más los recursos en el frente principal del Donbass. En cuanto al control territorial, los ucranianos llegaron a dominar alrededor de 950 kilómetros cuadrados, pero ahora controlan solo 510 kilómetros cuadrados, perdiendo unos 440 kilómetros en el proceso. Y aunque estas cifras son oficiales, en realidad, la pérdida es aún mayor, puesto que las fuentes que actualizan estos mapas tienen a retrasarse bastante en reflejar avances rusos, mientras que no deben dar un toque extra a favor de los ucranianos.